buenas tardes hola para aquellas personas que no me conocen bueno yo soy eduardo también me llaman lalo algunos amigos hoy quise retarme a hacer esto que estoy haciendo grabar un vídeo grabar un vídeo en mi página principal de facebook sin sin grupos sin grabar ningún grupo aunque posiblemente después el vídeo hola mercedes rose quería hablar de quería hablar de uno uno de los principios que agarré de este libro no sé si lo ven bien no tiene que ver nada con la saga estamos fuera de grupos y entonces tomé la decisión de hablar de este tocho que es un tocho tiene como tres mil y pico páginas y lo pone muy bien en clarito aquí saqué unas unas unos apuntes hola francisco sé un saludo paisano y de esto quería hablar la ley del claro objetivo principal no porque que nos pasa muchas veces en la vida lo fácil es criticar a criticar a otras personas y no intentar o por por lo menos intentar de ese sentimiento de ese pensamiento de escasez no entonces yo cogí aquí unas notas de este libro uno de los de las leyes del éxito de este libro de napoleón gil en que ya está tiene como está en la tercera edición y bueno y lo que llevo de lo que llevo leído y y intentando aplicar hola daniela raúl un saludo a todos y aquí cogí una unos apuntes de una hola mar y esther bueno pues es increíble bueno un saludo a todos como iba diciendo una de las leyes del éxito que que aquí nos explica en este fabuloso libro de napoleón gil dice establecer en tu mente una descripción clara y precisa de lo que deseas no eso lo tenemos clarísimo no hay que tener un objetivo claro hay que tener un objetivo claro para avanzar dice incluyendo la cantidad de dinero que pretende ganar no incluso o sea no vale no vale decir bueno para persona que un trabajo un negocio independientemente no no vale decir quiero ganar mucho dinero no tiene que ser una cantidad exacta que tú quieras que tú enfoque en ella no una cantidad todo anotado yo subo un saludo tiene que ser la cantidad precisa que tú quieras ganar no el objetivo que tú quieras ganar bien descrito no y esto ya lo sabemos todos por activa por pasiva no dice tu mente tu mente subconsciente es propia de esta imagen que has creado y la utiliza como un anteproyecto gráfico o mapa según el cual moldeará tus pensamientos y tu gasto convirtiéndolos en planes prácticos para alcanzar la meta de tu objetivo principal no o propósito o sea cuando tú anotas una una meta en concreto la la y tú la avisas esa meta se queda indeleble grabada en tu subconsciente no tú vas a enfocar en ella no no es decir bueno pues yo quiero ganar de aquí a tres meses por ejemplo un objetivo a corto plazo quiero ganar pues tres mil euros al mes no no vale así no hay que describirla y por pasos no y por pasos y esto ya lo sabemos no ya digo que que todo lo que comento lo escuchamos miles de veces en los grupos y y bueno hoy fue un reto de un reto grabarlo aquí en mi blog personal porque hay muchísimas personas que veo que se conectan que que las tenía agregadas en el grupo en mi grupo de imparables córdoba y jamás se conectaron no por este motivo lo hice no para que vean que sólo lo que hablo son de principios que son aplicables y cualquier persona que los practique los puede conseguir y sigo con lo que con lo que estaba leyendo una de las leyes de de este libro tan increíble de napoleon gil a través de la ley del hábito muy importante el hábito no en toda la vida que nos pasa con con los malos hábitos que hemos adquirido de pequeño no yo por ejemplo uno de ellos pues ha sido el tabaco durante muchísimos años y convertir un mal hábito en un en un hábito bueno que te ayuda que te ayude a avanzar lo mismo económicamente como en el amor la salud en cuesta porque hacer el hábito ya lo hemos dicho montones veces son mínimo un mínimo de 21 días a 30 días practicando ese hábito pero hay otras personas que lo hacen porque no nosotros entonces el hábito mantiene el objeto el objetivo principal fijo en tu mente hasta que queda permanentemente implantado en ella no es así no cuando tuvo anotas un objetivo que quieras conseguir en un papel y enfocas en él constantemente eso se queda indeleblemente grabado en tu subconsciente no tú vas a actuar van a aparecer esas personas que esas personas ese trabajo esas circunstancias que te hacen falta para conseguir tu objetivo no ya hable de dinero hable de salud de amor de cualquier ámbito no hola aquí que un saludo dice y nos habla de esto no cuando tú adquieres un buen hábito nos dice en este principio esta práctica destruirá la conciencia de pobreza y colocará en su lugar una conciencia de prosperidad empezará a exigir prosperidad empezarás a esperarla comenzará a prepararte para para recibirla y usarla con sabiduría palmentando así el camino o preparando el escenario para el desarrollo del hábito de ahorrar no muy importante no muchas personas hola isma un saludo cuántas personas bueno yo mismo no cantidad cantidad de años voy a ahorrar este dinero siempre y siempre había una letra que pagar cuando no tienen nada que pagar y una multa por acá pero es porque seguimos seguimos enfocándonos en el pensamiento de escasez no y lo que tenemos que hacer cambiar el chip y meternos pensamientos de prosperidad y la abundancia de conseguir lo que queremos el pensamiento que tú tienes predominante en tu mente ese va a ser el que el que vas a conseguir en un futuro temprano o háblese de objetivos más más difícil de conseguir en tiempo no y dice el ahorro de una de un de una proporcionada de todo el dinero que ganes así a medida que tus ingresos aumentan tus ahorros también lo harán en proporción no está claro no a medida que ganas más puedes ahorrar más no es obvio de nuestros hábitos como estaba diciendo los malos hábitos no no importa quién seamos o nuestra vocación no cualquier idea que se fije de forma deliberada en la mente o que uno permita que se instale en ella como resultado de la sugestión el entorno la influencia de los otros etcétera sin duda nos impulsará a realizar actos que están de acuerdo con la naturaleza de dicha idea no lo que habito de lo que quieres conseguir no todos los hábitos yo escucho a personas todos los días voy a hacer voy a hacer ejercicio voy a ponerme un cuerpo 10 voy a ganar x pero como un refrán que muy conocido hay la palabra se la lleva el viento no las palabras se la lleva el viento los objetivos predominantes en la mente tienen que ser anotados y visualizados no enfocarlos constantemente y bueno con esto hoy para mí ha sido un reto grabar de mi blog personal porque como ya digo hay cantidad de cantidad de amigos cantidad de amigos que yo tenía aquí en este blog y tal y pues como aparte quería hablar de un de un libro que que los grupos yo que me gusta ser una persona ética pues no me gusta no me en los grupos pues hablamos de la saga la saga de los libros de laín garcía calvo entonces como me gusta ser ético tenía ganas de probar este reto y y bueno simplemente eso ya las personas que me conocen pues saben cómo soy y pues simplemente eso que era probar hola jose era probar a ver cómo salía el experimento perdón y nada esto un beso un abrazo para todos mis paisanos de puente genil un besazo con esto voy a concluir el vídeo y bueno pues la persona que quiera ver los vídeos aparte de en el grupo pues seguiré colgando vídeos aquí en mi blog personal y nada con esto un abrazo a todos que vaya bien y y que practiquen lo aquello que aquello que aprendan no no es la persona que te lo dice es el conocimiento que puede adquirir la persona no lo más importante de las personas que se diferencian de otras es el conocimiento puesto en práctica no la aplicación que haya de la aplicación que haga de esos conocimientos que tengan no en la diferencia es lo que diferencia a un hombre o poderoso con éxito o a una persona medianamente exitosa no por no decirlo de otra manera no y con esto vamos a concluir el vídeo y y pues nada pues nos vemos en el próximo un beso un abrazo a todos mis paisanos a todas las personas que están conectadas gracias